El alcalde provincial ingeniero, Elgar Barreros, hizo entrega de nuevos uniformes al personal de serenazgo que consiste en borseís, pantalones, polos, cachiporra, gorra, correas, botas y linterna. Quiero decirles a ustedes que ustedes son los ojos de la ciudad para evitar los actos delictivos que acontecen en nuestra provincia en una coyuntura tan difícil que nos ha tocado. La indumentaria fue recibida por cada miembro de esa importante institución cuya finalidad es garantizar la paz y la tranquilidad en Barranca. De esta manera, ellos podrán desplazarse por diferentes arterias de la ciudad e intervenir oportunamente cuando algún vecino o ciudadano esté en peligro su integridad física o tal vez su vida. En el grado extremo puede ser vulnerado su tranquilidad. A su turno, el burgo maestre manifestó que en los próximos meses se estará dotando de nuevos implementos a los hombres de azules como parte de una de las metas trazadas y objetivos programados para mejorar las condiciones laborales de esta unidad municipal. El sereno es un amigo de la ciudad. El sereno solo busca la seguridad del vecindario. Y en ese sentido yo quiero pedirles a ustedes mucha entrega, muchos sacrificios. Es así como la actual gestión municipal viene fortaleciendo el área de seguridad ciudadana con el único propósito de velar por la tranquilidad de los vecinos barranquinos.